Queremos hacer una invitación a todos los jóvenes y niñas de la ciudad de Barranca Bermeja y sus alrededores a que participen en la convocatoria aspirante auxiliar de policía. Es un servicio que se prestará durante un año, el servicio se prestará acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Los requisitos que se deben cumplir es mayor de 18 años, de 18 a 24 años, ser bachiller, soltero, sin hijos. El servicio se prestará, si son femeninas, se prestará acá en la ciudad de Barranca Bermeja y si son masculinos se prestará en diferentes ciudades o municipios cercanos acá a la ciudad de Barranca Bermeja como Puerto Boyacá, Puerto Berrío o Santa Rosa Sur de Bolívar. Es una invitación que viene realizando la Policía Nacional a que se vinculen masivamente a prestar el servicio militar y así de esta forma se le vendrá un acompañamiento directo a estos jóvenes que quieran participar. Para la inscripción es una manera muy fácil y sencilla, con cualquier policía que puedan observar en las calles o en cualquier sitio pueden hacer la inscripción que eso es mediante un link que ya todos los policías que están activos ya saben como es el método de convocatoria de inscripción para este proceso.